Se llevó a cabo la entrega de premios Cóndor de Oro 2013, destacando el esfuerzo y el espíritu de lucha de los deportistas nacionales durante esta temporada. El Cóndor de Bronce fue para Jacqueline Factos en la disciplina de Karate. Sí, muy orgullosa de hableado estos dos resultados y en mi carrera profesional tener un Cóndor significa mucho. Es una motivación muy grande, muy orgullosa de representar al Ecuador, de representar a 14 millones y medio ecuatorianos y este es un Cóndor de todo un país. ¿Cómo analizas este 2013 en tu vida profesional? Bueno, está hasta el momento como el mejor año de mi vida, digo hasta el momento porque pienso hacer del 14 sea un mejor año aún y bueno, muy contenta. El Cóndor de Plata fue para la pesista María Alexandra Escobar. Bueno, ha sido muy bueno para mí porque he quedado segunda en el mundo, campeona bolivariana, sudamericana, panamericana, digamos toda la competencia que ha ido, gracias a Dios me ha ido bien y esperemos empezar el 2014 con buen puerto. Y en la disciplina de canotaje, César de Cesare se llevó el Cóndor de Oro 2013. Viene bien para la motivación, uno espera fin de año para todos estos premios por decirlo y así que bueno, igual un año muy bueno para el deporte en general, para todos y esperemos que esto siga así, que va a seguir así. Este 2013 con muchos logros, medallas. Sí, como vos decís, fue un año cargadito, bastante cargadito de compromiso, ¿no es cierto?, de objetivos. Deportistas que han puesto alma, vida y corazón en cada una de las competencias en las que han representado a nuestro país.